hola hola a todos todos los vídeos que les voy a enseñar que es una huerta de pera ya tenemos terminada ya la ya está podada ya está limpio ya se le moló la brocha esta pera es de la variedad barley lo que tiene un problema de la pera es que es muy delicada a esta pera se enferma mucho del blay siempre y cuando llueva y tenga flor es seguro que le va a caer blay es una bacteria que le cae a la rama que empieza a secar y si no se la remueve esa rama te mata el árbol por completo pueden ver aquí está esta pera la tenemos amarrada en alambre ya no es como los sistemas de antes que los ponían en el árbol así nomás en alambre está amarradita en alambre quiero enseñar la poda que se le hizo aquí la pera es un poquito diferente lo que son los otros árboles brutales aquí lo que hacemos es no clipear esto es pequeño todo esto aquí se necesita el botón como pueden ver aquí en estas hojitas aquí están los botones entonces como en esta rama prácticamente no se le tijerió nada porque porque aquí está el botón en esto se le recortan como estas que están largas y para que se haga fruta todo lo que está largo pero todo lo demás pequeño no se le corta nada porque aquí está el botón se cuida mucho esto estos brotitos esto se cuida mucho esto porque aquí es donde está el botón pueden ver aquí estos árboles sean diferentes a los otros que los tienen sin alambre esto se ve mira parece que no tienen mucha fruta pero si estos árboles si echan bastante fruta y le hacemos la poda la misma poda todos los años no más cuidando esto estos brotitos que sólo está la fruta en esto se le cortó este de aquí porque lleva para arriba se está por encima de la rama que la idea también es no dejarlas mucho para arriba para que porque esta pera si también es igual si crecen estas ramas de aquí y se cuelgan sobre la rama estas peras se raspan y esas peras no sirven tienen mucha la calidad estas ramitas estas ramitas están llenas de botón entonces ramitas se van a colgar bien colgadas así ya con el peso se cuelgan y están así se ven bonitas ya con sus peras colgadas ahí igual esta esa es la idea de esto aquí por encima se le quitan lo de aquí por encima también porque porque no no quieren la pera aquí arriba porque la pera se raspa quieren todas las ramas que estén tenidas igual como esta estos árboles están así porque ya se habían infectado del blight ya se les había cortado el centro porque estaba muriendo se controló se rescató el árbol y el árbol otra vez lo volvimos a empezar pero se rescató pero hay mucho árbol que se secó aquí pueden ver esta área de aquí aquí todas estas partes no se pudieron rescatar miren aquí la pera importante que tenga mucha brochita mucha brochita de esta mucha de esta brochita porque está haciendo está la pera de estas esas son las buenas pueden ver ahí arriba hay mucha brochita ahí se pone bueno de fruta aquí está otra rama igual con todas estas brochitas son las de la fruta todas estas a tratar de mover el teléfono tan tan rápido porque lo en el vídeo se ve muy rápido la imagen aquí está miren la otra enseña poner con él la mano pueden ver esto es lo que queríamos pero lo importante en esto está el botón y la rama está tendida no están como estas para arriba está lo dejamos así porque no hay más de este lado no tienen la rama entonces tiene que dejarle esto necesario dejar eso porque si no no dejan nada igual aquí están tendidos aquí la pera está colgando eso es lo que se requiere que la pera cuelgue que no esté encima de las ramas que esté colgada para que no se raspe la pera esté limpia igual aquí es la misma si pueden ver los árbol están podados igualitos igual igual y arriba le esas tocas lisas las recortamos esas socas de ahí esa la recortamos es otra también para que para que se haga fruta sino nomás se va y se va para arriba y se hace una competencia a la principal aquí está otra muestra establece hemos ido mochando y dan fruta esa esa de ahí la mochamos también para que ahí se mantenga nomás esté echando soquitas y se haga fruta y y no hay aquí aquí no le dejamos tampoco tanta rama más así así separadas separadas para que también esté apretado para que la pera tenga espacio un saludos a todos y les dejo este vídeo de la pera variedad barlet hay allá para arriba en aquel continúa otro bloque de arriba allá tenemos de la en yo eso es un poco eso es diferente a esta la en yo y se pueda también casi un poquito diferente también luego les voy a hacer otro vídeo de la de la en yo como la en yo tiene un poquito más de soca es hecha un poquito más y aquí están las tijeras con que trabajamos los saludos a todos que dios los bendiga veo en otro vídeo